Buenas noches, comienza de este modo, la venganza será terrible. Se ve una polvarera en el horizonte y es el galopar de los corceles de Patricio Barton y Gillespie. Adelante, queridos amigos. Buenas noches, amigos. Buenas noches, desde Montegrande. ¿Este es el palenque de la venganza? Sí, puede rascarse con toda confianza. Quiero pedirles, eso sí, que inmediatamente me pasen a contar experiencias personales, meditaciones, inquietudes, cualquier cosa que pueda amueblar nuestros contenidos, queridos compañeros. Mi principal inquietud tiene que ver con los viajes, las vacaciones. ¿Qué viajes? ¿Qué vacaciones? No, por eso, lo que no hemos tenido. Claro, claro. Lo que no hemos tenido. Pero de pronto uno se hace una escapada. Digo que hay escapadas ahora que son como especies de vacaciones. Cosas que se escapan, digamos. No, uno se va por un rato, ¿no? Sí, dos o tres días o cuatro, eso es una escapada. Sí, una escapada. A un río cercano puede ir uno, por ejemplo. Sí, sí, señor. A pescar. Me imagino que... Al Paraná de las Palmas. Sí, este programa promociona al Paraná de las Palmas. Ya se nos está notando mucho, así que digámoslo. Sí, vamos a ser un poco más cuidadosos. Sí. Pero justamente acá tengo un informe acerca de peligros en el río. ¿Es peligroso un río? El río tiene innumerables peligros. Sí, señor. Está en nosotros actuar adecuadamente para no sucumbir. Y aquí tenemos este informe que es cómo actuar en caso de accidente en un río. Pueden existir distintos tipos de accidentes. Acá dice, leo lo que dice el redactor de este informe, que dice, ¿Vacaciones en el río? Empieza por preguntar. Sí, bueno, bueno. Como si uno pudiera contestarle. Sí. Es un recurso que los escritores no deberían utilizar nunca. Se usa mucho en la publicidad eso, ¿no? En la publicidad, pero no en la literatura. Claro. Pero en la publicidad tampoco, porque dice, ¿está harto de viajar en colectivo? Y la respuesta es, no. ¿Va a Mar del Plata? No. ¿Su novia le despide? No. Bueno, pero púcheme. Siempre no. No, déjeme en paz. Pero entonces no puede avanzar en ninguno de los mensajes que quiere imponer el escritor. No, no puede avanzar. ¿Refríos, catarros? No. Y, bueno, listo, terminó la publicidad. Terminó, terminó el programa. Bueno, ¿vacaciones en el río? No. No. Sí, sí, sí. Yo quiero ir al río. Bueno, es bueno conocer algunos datos de supervivencia en caso de accidente en el agua. ¿De usted o de los suyos? Cuidado, ¿eh? ¿Cómo? ¿El agua de usted o de los suyos o el accidente? El accidente de usted. El agua es de todos y es de nadie. Sí, señor. Las vacaciones suelen ser momentos donde exploramos nuevos lugares. ¿Qué le dijo? Yo voy siempre al mismo hotel hace 25 años. En Claro Meco. Bueno, pero porque eso no son vacaciones, discúlpeme. Eso es una rutina más que usted incorporó. Claro. Una rutina más. Consejos a tener en cuenta si usted es testigo de un accidente. Bien, perfecto. En los ríos suele pasar, muchas veces. Claro. Los ríos pueden ser impredecibles. Si planea caminar cerca de un río o necesita cruzar uno, tenga en cuenta la profundidad y la velocidad de la corriente, el riesgo de choque con las piedras y la temperatura del agua. Siempre intente buscar un puente por donde cruzar. Ah, sí. 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 Efectivamente. Yo para pasar de Santa Fe a Entre Ríos, yo busco un puente. No, bueno, señor. Discúlpeme, pero yo busco un puente. Nada de venir por acá que está bajito o de subite en esta lancha. No. Esté atento a las señales de advertencia. No camine demasiado cerca del borde. ¿Por qué? Y porque se puede caer. Ah, bueno, pero... Tenga cuidado en las curvas del río. Cuidado con las represas, cascadas, o diques. O diques. O diques. O diques. Si acaso, cuando camina a la orilla del río, conviene usar un salvavidas. Sí. Yo a veces voy a caminar, voy a caminar a Puerto Madero. Sí. Sí. Sí, ahí está. Y voy con un salvavidas. No, bueno. No va a estar un salvavidas puesto. Sí. Ahí... Cualquier cosa me caigo, listo. Es un paseo de los más elegantes, lleno de restaurantes, bistró. Bueno, todos se ríen de mí, pero si me caigo, el que me va a reír soy yo. Pero ahí no le pasa nada, porque el agua ni se mueve ya en Puerto Madero. Si ve a alguien caerse al agua, quédese en tierra firme. Usted no se meta. Y entonces... No, bueno. Incluso, salga corriendo, hágase el gil, y váyase para otro lado, como que no lo oye los gritos del tipo. Socorro, auxilio, etcétera. Usted se va, sigue caminando. Pero es un río en el medio de la nada. Usted fue con un amigo a pescar. Se cae su amigo y ¿qué hace? Usted se sale a caminar para... Disimule, va a ser muy difícil. O sea, si usted se queda ahí y lo mira, el tipo se va a dar cuenta que usted lo escuchó. No, pero lo que pasa es que usted tiene que ir a buscar auxilio. Me imagino que a eso apunta el informe. Acá dice, es más probable que sea de ayuda si se queda en la orilla e intenta realizar el rescate que si se tira. Sí, porque va a estar en la misma que si hay una corriente. Si su amigo, claro. Se ahogan los dos. Sígalo, si su amigo, por ejemplo, ya que quedamos en que era un amigo el que se cayó. Sí. Se está moviendo rápidamente corriente abajo, intente seguirlo desde la orilla. Claro. No se puede, tiene que ir a toda velocidad. Muy difícil, ¿qué se cree? Además, la orilla no siempre es una autopista. Claro, es irregular. Es irregular, está llena de raíces de árboles, barrancones. Grite y haga señales para pedir ayuda. Sí, eso sí. Usted, lo único que hace usted es gritar doblando los gritos de su amigo. Lo que pasa que... Ah, pero acá está mejor. Arrójele algún elemento. Sí, eso es lo que estaba pensando. Una piedra. No, piedras hay un montón ya en el río. No, pero por ejemplo, si usted encuentra una rama del largo de... hasta llegar a su amigo, una rama de... 20 metros, señor, ¿dónde voy a sacar? Le pido que se agarre de la punta. Una lenga. O tírele un elemento flotante, como podría ser un bote. Bueno, sí, pero no va a tener un bote a mano ni... Pero un salvavidas. Quizás un salvavidas. O un tronco. Un tronco puede ser. Agarrate este tronco. ¿De cuál? De este. Dice, tírele una soga. Bueno, tampoco uno lleva una soga. Pero pongamos por caso que usted tenga una soga porque es un tipo muy precavido. Difícil tirarla. Pero la tira. Si él la agarra, ¿lo va a arrastrar a usted? No, ¿eh? ¿Cuánta fuerza tiene? No, pero escúcheme. No, yo agarro la otra punta y la pongo alrededor de un palo, de un árbol o algo. Eso es lo que hay que hacer. Ponerla alrededor de un palo. Eso tiene que hacer. Claro. Sí, 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 señor. Si tiene confianza para manejar un bote de remo o canoa... O canoa. Sí. Reme. Sí, yo tengo confianza. Lo que no tengo es un bote de remo o canoa. No intente subir a la persona al bote a menos que se trate de un niño, liviano. Sí. Mejor tírele un elemento flotante a la víctima. Ya, una vez que usted lo está persiguiendo con un bote, ¿no? Ahora, según... O haga que se aferre al costado, pero no que se suba. Porque si se sube el tipo, corre el riesgo de darle vuelta al bote. Discúlpeme, todo todo este informe parece que tuviera muy pocas ganas de salvar al tipo, porque todo es... Y en realidad no. Sí, todo es que no. Que no. Sí, sí. Que no se tire, que no lo deje subir al bote, que no. La otra alternativa, estoy pensando, los ríos muy pocas veces son estáticos, siempre van hacia algún lugar. Sí. Sí. Siempre, señor. Bueno, viendo para dónde va la corriente, usted se adelanta, de repente hasta... ¿Cómo me adelanto? ¿Qué me veo en colectivo? No, pero si ustedes fueron en auto, usted agarra el auto, agarra la ruta por donde fueron, y hace cinco días... Y lo espero en un puente, lo espero. Claro. Claro. Lo espera cinco kilómetros más adelante. ¿Qué sabe si se mantiene cinco kilómetros a flote? O más. Para mí sería el récord mundial. Se cayó en Santa Fe y lo espera en San Pedro, por ahí. Claro. Si no le queda otra opción más que cruzar el río, sin puente, ¿no? Quiero decir, busque el mejor lugar para cruzar. Observe el río desde arriba, claro, no lo va a mirar desde abajo el río. Para detectar canales profundos o piedras peligrosas. O piedras peligrosas. Improvice un sostén, señora. No, como señor. En otro orden de cosas. No, señor. Busque un palo firme. Me parece que me salté de alguna página. No, no, está bien lo que dice. Improvice un sostén y busque un palo firme. No, no, no parece que tenga nada que ver con salvar a alguien. Es un palo firme para atar o algo, va a ver. Algo, quizás encuentra usted un monolito. Claro. Que indica un hito. ¿Vio los hitos de frontera? Sí. A veces a costado se tiene que caer en la frontera, señor. Bueno, pero hay ríos que son fronterizos. Usted. Sí, tiene que son pura frontera. Son toda frontera. Empuje el palo dentro del cauce del río. Sí. A un metro de distancia de sus pies. Ah, eso para cruzar el río. Va tanteando con el palo. Ah, está bien. Y hace el pie. Claro, claro, claro. Y así, después, pida ayuda. Grite para llamar la atención. Si la corriente es fuerte, muévase en dirección al flujo del agua, no en contra. Claro, lo único que falta. Y sí, claro. Bueno, cuidado porque esto si se cae al agua. Ahora, ¿qué pasa si se cae en una catarata? No, directamente es imposible. Si usted se cae, pero todavía no es la catarata. No, bueno, pero ¿cómo no? Usted se cae al río y ponele 200 metros más adelante, 300 metros, 400, catarata. Claro. Bueno, igual la corriente ahí ya es fuertísima. La corriente ahí ya es muy fuerte. Sí. Lo que hay que tratar de hacer es agarrarse de alguna roca, de alguna planta acuática. Muchas, muchas rocas tienen verdín. Sí, son resbalosas. Y por eso. Las plantas acuáticas casi no tienen raíz, así que no. No tienen raíz. Pero si usted se puede acercar un poquito a la orilla, señora, ahí por ahí se agarra de una rama no acuática. Y ahí más o menos la puede sacar. Ahora, si usted ve que ya se va a caer, se va a caer. Sí. Mejor vaya calculando la caída. Bueno, pero escúcheme. Pero uno no sabe cuál es la altura, nada. Hago una pregunta. Si uno se pone de perfil en el río. De cúbito perfil. De perfil, la corriente sigue y usted queda estático en el mismo lugar. Hacerse finito, ¿no? Claro. Claro. No ofrecer resistencia. Pero discúlpeme, hay gente que su perfil es bastante parecido a su frente. Claro, sí que son más bien como una heladera. Claro, no, no. No hay una gran diferencia. No, no. Hay gente que ya una vez que se cayó, ya dice chau. Ahora, para mí, discúlpeme, para mí, en las cataratas, todos los ríos con cataratas, tendrían que tener como un elástico atravesando unas sogas. De punta a punta, sí. Atravesando todo el río de punta a punta. Cien metros antes de la catarata. Y vos se van a te agarrar de ahí. Claro. Y te quedás sostenido. ¿Una red, dice usted, o una soga? No, no. Una red, una soga. Una red, no, porque se atascan los peces. Una soga doble. Pero no abajo el agua, arriba. 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 A la altura de los brazos. Claro. Usted se agarra de ahí. Y después viene, qué sé yo, a la prefectura y lo saca. ¿Cuántas personas caen por día a las cataratas del Niágara, por ejemplo? No lo sé, porque las cifras del Niágara no las tenemos. Pero sí podemos decir que es una excursión maravillosa que yo he hecho en la catarata del Iguazú. Ir con una lancha que usted contrata. Sí, del lado brasileño. Y los van hasta el borde de la catarata. Sí, sí. ¿Pero al borde de arriba o al borde de abajo? A los dos. Depende de cuál va usted. ¿Al de abajo? Sí, y ahí le cae todo el agua, viejo, con toda violencia. Del lado brasileño. No, del lado brasileño. La catarata de arriba no se ve. Parece el borde de una pelopincho. Sí, usted ve el final que termina ahí. Y el abismo. No, yo ahí no voy. Ahí no voy. Después, cuidado, ¿cómo no caerse de lancha? Ya que usted va a contratar una lancha. Claro. ¿Cómo no caerse de la lancha? Lo primero es no ponerse muy bien el borde. Y no se siente arriba de la borda. ¿De quién? ¿De la borda? De la gorda. Ah. Generalmente, en la lancha hay que sentarse atrás, en la parte de lo que sería el baúl de la lancha, la parte de atrás. Pero en el medio, señor. Lejos del agua. Bueno, claro, sí. Sí, pero no en la punta. De nada de andar, hay algunos que meten la mano en el agua. Sí. Y sí. Ahí para mojársela. Cuidado, señor. Ahí te, primero, te podés caer, te podés lastimar, te podés morder un pescado. Sí. ¿Qué le vamos a dar un pez, señor? ¿Quiere una peña? Sí, señor. En la zona del litoral hay pirañas y hay palometas que tienen dientes. Sí, hablando de palometas. Sí. Dice, las pirañas. ¡Oh, palometas! Palometas. ¿Vio? ¿Vio que hay? Sí. Perciben la sangre. Por eso, cuando una de ellas muerde a alguien, es muy probable que las otras se acerquen por envidia para atacar a otros. Por eso, los guardavidas, que no sé dónde los vieron, cuando se anotician de un caso, le piden a todos los bañistas que se retiren del agua. Por favor, les tenemos que pedir que se retiren del agua. Los integrantes del laboratorio de teología del Inadi, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sí, el Inadi, lo conozco. Sí. Precisaron que son muchas las especies que existen. Pero las más comunes en nuestra zona son la espilopleura, conocida como piraña palometa. Sí, señor. Disculpenme, ¿no? Sí, sí. Palometa brava o palometa brillante. Sí. Sí. Bueno, palometa blanca que pasa volando rumbo a la casilla. Está también la Nattereri, llamada palometa mora o palometa pacusa. A ver, doctor, analíceme esta palometa. Esta es la palometa, esta es la morada, para mí. Para mí es la pacusa, ¿eh? Chepa cusa, oí. Bueno, de acuerdo al informe del Inadi, son considerados las palometas uno de los peces más agresivos y carnívoros de la fauna sudamericana. Además de la actitud que tienen, porque la verdad es que tienen una actitud muy mala. Directamente atacan, no lo veo. Los dientes ayudan porque son sumamente cortantes. Muy cortantes. Por eso fue que los indígenas del Gran Chaco los utilizaban como cuchillas naturales. Claro, cortar con una... Se atacaban con las palometas. Sí. Agarraban la palometa y lo... Mismo a veces cuando... Se amenazaban. Se la clavaban. Cuando comían... Cuando aparecen, es habitual que se produzcan varios ataques en pocas horas y a diferentes personas, claro, porque se le acaban las personas. No, y además tiene mucha ingesta. Una palometa se puede comer tres bifes de chorizo en una ingesta, ¿eh? Claro. Si bien no son pocos los conocedores, ¿eh? Que indicaron que la única forma de evitar un ataque es no meterse al agua. ¡Ah, ajá, ajá! Bueno, señora, sí, yo también. Muy bien. Muy, muy inteligente eso, ¿eh? Muy útil. Claro, y se hace el piola... Es el mismo sistema que se usa para evitar el ataque del tiburón. Sí. Pues sí. Pero se hace el piola desde la orilla y las palometas miran desde el agua. Bueno, existen algunos antecedentes que muestran los intentos por prevenirlos. En algunas áreas, bueno, clausuraron los balnearios, que también es más o menos del mismo orden de recurso, ¿no? Yo lo que estoy esperando es algún repelente para palometas. No, lo único que me imagino que puede hacer es llevar una bolsa de carne picada y ir tirando... Y tirársela como... Sí, pero más se pone peor todavía. Se pone peor. Pero para distraerla, mientras... Pero que las atrae, vienen más de todas partes. Los investigadores del laboratorio de ictiología indicaron que, este... Si el nivel del agua se mantiene estable, no sé qué es lo que se puede hacer. Restricción del uso del ambiente acuático a un sector determinado. Igual, estamos... Siempre es lo mismo. No, porque le dicen... Usted habrá visto que ponen unas guirnaldas de boyas, como unas pelotas de bruta. Claro. Entonces le dicen, ¿de acá para allá? De acá para allá. De acá para allá. Son todas palometas. Ay, de acá para allá. Bueno. Son todas palometas. Muy bien. Otra de las medidas para alejar las mordeduras. Alejar las pirañas, no las mordeduras. Como si hubieran mordeduras solas. Bueno, es un recurso literario. Es la obligación de ingresar al agua con calzado. O calzado, con un revólver. No, con zapatillas. Pero bueno, no sé qué es lo que evita. Porque la palometa no sé si muerde solamente los pies. No sé. No, que te muerde todo. Claro. El uso de trampas. El uso de trampas está bien. Y explosivo. Tiracuetes. No, lo que son muy sensibles. Pero el cohete atrae la palometa, ¿o no? No, son muy sensibles a las explosiones, a los sonidos. Ah, sí, pero el cohete abajo del agua, o sea, si eso no es un cohete, no sé qué. Bueno, lo que hay que decir es que no se pueden suprimir. No, no, no hay manera con eso. No, los animales, le voy a decir una cosa. Si la gente no empieza a alejarse de los animales, en nuestro futuro hay una infinidad de pandemias. ¿Y cómo nos vamos a alejar de los animales si estamos comiendo animales? Por ejemplo, no yendo como turistas a una caverna llena de murciélagos. Bueno, pero si usted... Es ahí una manera de alejarse. Sí. O de meterse en un río que está lleno de piraña. Sí. O de criar 110.000 chanchos todos juntos. Que se vayan contagiando unos con otros. Creo que va más por ahí. Mire que anduve estudiando mucho de estas cosas. Sí, sí. O de deforestar zonas de modo tal que por ahí lo que antes era bosque o selva se transforma en ciudad o semi-ciudad y quedan solamente los animales dañinos ya que los depredadores son alejados. Claro, y ya nadie se los come. Claro, claro. Entonces ya nadie se los come. Se quedan llenos de ratones de pata blanca, por ejemplo. Claro. Sí, señor. O peor aún, los que se los comen son los humanos que los crían. Exactamente, exactamente. Bien. Todo eso produce infinidad de enfermedades. Muchísimas. Muchísimas. Mire, si no se empieza a pensar un poco en serio, les digo yo ahora que estoy tratando de luchar contra esta palometa rebelde. Sí. Vamos mal, ¿eh? Vamos mal. Vamos mal. No se está pensando bien. No. No quiero opinar. Esos momentos difíciles, políticos, se aprovechan circunstancias para llevar agua a este o aquel molino. Pero si no se piensa bien, es difícil la cosa. Es muy difícil, es muy difícil. Tiene que ver acerca de qué estamos hablando. No hay que mezclar conversaciones. Si usted tiene una pandemia con un virus que está matando, por ejemplo, millones de personas, no tiene nada que decir un pediatra. Viene un pediatra y dice que al niño le hace mal no ir al colegio. Claro que le hace mal no ir al colegio. Claro que le hace mal no ir al colegio. Pero lo que pasa es... Mucho peor le hace contagiarse de coronavirus. Es decir, por no ir al colegio no se está muriendo nadie. Claro. Ese es el tema. Y usted se puede recibir de ingeniero este año, pero también el año que viene. Espere un poco. Espere un poco. En cambio, el virus no espera. No sé si se dan cuenta que son asuntos diferentes. Que son asuntos diferentes. Que son asuntos diferentes. Y usted, para quedar bien con cierto supuesto humanismo pediátrico que dice, bueno, y que los chicos tienen que educarse, la educación es lo más importante de la vida. Sí, fenómeno, es lo más importante. Pero si hay una pandemia por ahí, a lo mejor no conviene mucho que vayan los chicos al colegio. No lo sé, digo, pienso, me parece que hay que pensar en ese sentido. En ese sentido. No hay que consultar pediatras para asuntos relacionados con el coronavirus. Si no, no sé, espectólogos, médicos, alguna otra clase de personas. Yo no sé nada, pero sé pensar. Eso sí sé. Sí, sí, cuando un pensamiento es pertinente y cuando no lo es. Que los chicos necesitan ir a la escuela. En un momento que estamos resolviendo una pandemia, es un pensamiento impertinente. Es impertinente. La educación es importante, pero no urgente. No urgente. Nadie tiene que aprobar cuarto grado con urgencia. Y en cambio, hay personas que tienen que ser atendidas con urgencia, porque no pueden respirar. Bueno, es preferible que esas cosas se piensen. No voy a decir más nada, ni quiero entrar en ninguna polémica. Digo que por favor pensemos. Por favor, alguien que piense. Alguien que piense bien, que piense bien. Que no mezcle, que no mezcle los zapallos con las verdugas y los números primos. No se hagan líos. No se metan a pensar si no están acostumbrados. No se metan a pensar si no están acostumbrados. Porque podemos hacerle... O sea, si damos en conducir alguna cosa para la cual hay que pensar, y uno no está acostumbrado a pensar, porque se ha criado en un ambiente no muy favorable al pensamiento. Por favor, que deje a otro. Por favor, que deje a otro que esté acostumbrado al pensamiento. Que no se... No es... El pensamiento no es cualquier cosa. Bueno, discúlpeme. Estoy acá con la palometa. Sí, larga y larga. Son animales muy agresivos que resisten todos los intentos para exterminarlos. Sí, sí, son fuertísimas. Incluso... No, ¿cómo combatirlo? Hasta afuera del agua, la palometa, los primeros minutos lo puede morder. Eso para mí está mal. Yo lo veo mal. Yo como ser humano lo veo mal. ¿Por qué? Porque el tiburón no te viene a cazar. Bueno. No, usted saca una palometa, la pone en el bote y a los dos minutos por ahí lo muerde. Fuera del agua. Y no se da cuenta que está fuera del agua. Primero, darse cuenta. Es el instinto. Claro. Y le digo más. Bueno, eso es lo mismo que pasa con los virus. No tienen esa consideración. No. ¿No se dan cuenta que empezó el año lectivo? No. No se dan cuenta el virus. Bueno, usted anda molestando a la palometa, por ejemplo. Y si la saca muchas veces y obtiene esa reacción, la palometa se adapta como especie y va a terminar siendo terrestre. Y nos va a comer en la tierra, o sea, lo va a correr por la orilla. Ahora no nos importa porque nosotros no estamos dentro del agua. Pero imagínese... En tres o cuatro meses. Claro. Que la palometa se acostumbra a la tierra y vos estás esperando el colectivo que agarran cinco o seis palometas y te recontramuerden. No, bueno. Una jauría de palometa. Pero cúcheme, Perí. Sí, pero ¿cómo se desplazan? ¿Cómo se desplazan con esas aletitas? Usted siga diciéndolo así, que la evolución de las especies... ¿Leyó el libro de Darwin que salió? Sí, sí, el origen de las especias. Bueno. Cuando estaba cerrado el camino de las especias, porque había guerra con los turcos, y entonces Colón tuvo que salir a descubrir América. No, 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 no. Estas son las especies que se adaptan a lo que necesiten para sobrevivir, ¿eh? Sí, señor. Si en la tierra le salen patas. Continuamos adelante. Otros accidentes. En los ríos suele haber lo que se llama remolinos. Sí, señor. Sí, a veces es porque hay un tronco, un árbol abajo o algo que no se sabe bien por qué es. Son corrientes circulares que tienen un... Te chupan. Disculpame que te lo diga así. Te chupan. Eso no es que hay monstruos subacuáticos. También podría llegar a ser eso. Vio que hay dragones, dicen cosas raras. Bueno. No, señor. Son fenómenos ahí relacionados con las corrientes, las diferencias de profundidad. Etcétera. Y, bueno, yo conozco un amigo que se lo chupó un remolino. Bueno, es dificilísimo. Es muy difícil de sacarlo. No lo sacás, ¿eh? No, no. Se va para adentro. Sí. Y nosotros tirábamos, tirábamos, tirábamos. Al final ya se estaba haciendo tarde. Nos teníamos que volver. Sí, bueno, pero... Y le dijimos, mirá, y nada, Raúl. Le dijimos, discúlpame. Pero... ¿Cómo, discúlpame? No, no, ¿cómo? No nos podemos quedar toda la noche aquí. ¿Cómo? Hasta sacarlo. Se tiene que quedar hasta sacarlo. Y no, y si no lo sacamos, no podíamos. A lo sumo lo podíamos mantener ahí. Bueno, se queda toda la noche a mantenerlo hasta que... Alguien aparezca. A los bomberos, a los rescatistas. Bueno, al final salió solo. Lo dejamos nosotros. Y después volvió al día siguiente y se ofendió, ¿eh? Y va, vale. Lo ofendió. Me dejaron abandonado a mi suerte en medio de un remolino. Y sí. Así que... Esas cosas están muy mal. Lo mismo... Cuidado también, cuidado también en los ríos urbanos con objetos sumergidos. Sí. Es que a veces hasta autos hay abajo de los ríos. Sí. Bueno, y lo pueden pisar. No. Autos que se caen adentro del río o los tiran. Sí, muchísimos. ¿Cuántos autos se caen más o menos por año al río? No, no se caen muchos, pero... Para mí sí. Sí, para mí sí. No, no es para mí. Eso hay... Para mí lo ocultan. ¿Para qué lo van a ocultar? Bueno, para no sentar plaza de malos gobernantes. O no es solamente que se caen los autos, sino muchas veces el río se desborda. Claro. Pasa por un pueblo, se lleva autos a la rastra. Se lleva todos los autos. Claro. Y una vez que no hay más autos, se va. Sí, por eso insistimos, y lo digo en todos los lugares donde se pueda decir, y aprovecho de estar de radio. Sí, bueno, qué bien. Por favor, basta de hacer autocines a las orillas de los ríos. No. Porque uno está mirando la película, y el río sube. Usted no se da cuenta, porque está concentrado. Está mirando la película. Claro. Por ahí justo la película es de ríos. Sí. Claro, sí. Escúcheme, usted... Ahí levanta a todo el autocine, a todos los autos. Pero claro. Levanta todo. Cuando usted quiere salir corriendo, ya está bajo el agua. Porque es agua que por ahí viene de un deshielo, a máxima velocidad, o de una tormenta. Hoy en día, los polos se deshielan en menos que un gallo canta. Bueno, sí, pero los ríos no vienen de los polos. Ah. Menos mal, ¿no? En una palabra. Bueno, no, no es menos mal, señor. Los ríos, por ahí, si vienen de la cordillera, ahí tiene que tener cuidado. Por ejemplo, usted se sienta en un autocine al borde del río Atuel, que es rápido, ¿vio? Y justo le agarra el deshielo de golpe. Claro. Le agarra el deshielo, viene el agua con todo. Ah, está mirando una película cualquiera, y metió la mano para agarrar un poco de pochoclo, y se lo llevó al torrente. Sí. No, hay que tener mucho cuidado. Lo mismo con los accidentes que trae la pesca, porque la pesca, que parece algo tan sencillo, pero estamos manipulando todo el tiempo anzuelos. Sí, el anzuelo te lo clavás, no te lo sacás más. No, señor, yo no sé si lo conté aquí, que una vez de chico me clavé un anzuelo, de lado al lado del dedo, pero ¿sabe qué cruel? El padre de... Había ido a pescar... Había ido a pescar. Estoy a punto de desmayarme. Yo era un niño, y había ido a pescar con un amigo que nos llevó el papá. Ah, qué lindo el padre, qué buena onda. Sí. Y yo estaba poniendo la carnada en el anzuelo, y el padre enganchó la línea... Y lo lanzó a usted. Me hizo clavar el anzuelo. Sí. Me llevó al hospital, y cuando me devolvió a mi casa, ¿sabe lo que le dijo a mi padre? Que yo me había clavado solo el anzuelo. Sí, no haga caso a lo que le diga. Y yo era chico, no sabía cómo decirle que no había sido así. Nunca lo dije. ¿Cómo? Mentira, me lo clavaste vos. Así, tendría que haberle dicho. Y bueno, pero de chico uno tiene miedo. ¿Y por qué no lo va a buscar y lo agarra trompado? Sí, señor. Sí, sí. Ya pasaron muchos años. Sí, pasaron muchos años, pero yo no me olvido de esas cosas, ¿eh? Qué feo, ¿eh? Los padres que mienten delante de los hijos. Sí, qué horrible. El problema del anzuelo es que no sale como entra. Porque el anzuelo se clava y uno piensa que saca... Disculpe que instalemos esta conversación. No es como otras cosas. Si quiere hablamos de palometas. Claro. El anzuelo entra y si usted lo quiere sacar de la misma manera, no sale. Es peor. Se le mete más adentro. No, bueno. Pero hay un juego... Lo desgarra. Hay un juego para sacarlo. ¿Cómo es? Me imagino que siguiendo la dirección del anzuelo para adelante. Claro, le da la vueltita. Le tiene que dar la vueltita. Pero usted, mientras lo tiene adentro... Sí, le está doliendo que se está muriendo. Claro. Y además no lo... Sí. Sí. Sí, 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 sí. Es todo un problema eso, ¿eh? Buah. Porque mientras tanto se desangra. El dedo es un órgano. ¿Es un órgano el dedo? Sí. Bueno, es un órgano que sangra mucho. Pero usted, el 50%... Ahora, hay dedos que sangran más que otros, ¿no? ¿A usted qué dedo le sangra más? A mí este. Bueno, a mí también. Lo que pasa es que el dedo es como una bolsa de sangre, en realidad. Bueno, es decir, ¿sabes que los dedos, usted, en los 10 dedos, si tiene la suerte de tenerlos todos... Sí, gracias a Dios. Bueno. ¿Tiene la misma cantidad de sangre que el corazón? No me diga. ¿Y para qué? La misma porque se disculpa... Con el corazón estamos de acuerdo. Estamos bombeando sangre para todo el cuerpo. Pero en el dedo, ¿qué hago con el dedo? Bueno, ¿y usted por qué cree que tiene las manos calientes? ¿Qué le dijo que la tengo caliente? ¿Cómo se le calientan las manos? Y según la situación. Según la situación. Según la situación, esa situación íntima de cada uno, a ver cómo se le calienta las manos. No, señor. Yo me la soplo. Es la circulación, todo. Ahora, ¿sabe una cosa? Lo mágico y milagroso es como esa sangre circula. Porque en realidad tendría que ir acumulándose en los dedos porque termina ahí el cuerpo. No tendría que volver. Pega la vuelta. La uña pega la vuelta. Bueno. No sé si pega la vuelta o se queda ahí, digamos. No, porque rebota y vuelve. Hay una cosa así. Sí, pero hay como una especie, ¿no es cierto? De corriente y contracorriente en el dedo. Pero todos... Esos son coloraditos los dedos. Sí, son coloraditos. Claro. Y si usted se lo pone a contraluz, vio que los ve más rojos. Con una linterna. Yo muchas veces me meto una linterna. Sí. Y se ve todo colorado. Bueno. ¿Qué le parece si consultamos a nuestros oyentes? Bueno, mejor. A ver, hay mensajes que han llegado a través de nuestro Facebook, que es La Venganza Radio, y del WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Recuerden, si están en el exterior, 5491 de prefijo. Entonces, escribe Emilia de Tandil por WhatsApp y dice que a Barton lo disfrazaron de lápiz, pero a mí, para un acto de quinto grado, me disfrazaron de aerosol Blem. Y todos los compañeros éramos distintas marcas de aerosoles. Ah, qué bueno. Porque sería un acto ecológico contra los aerosoles, me imagino algo así. Sí, sí. Yo estoy también en contra del aerosol. Y bueno, sí. Vengadores, soy Silvia de la Plata. Quiero que saluden a mi compañero de ruta que cumple años. Y al sordo, pedirle el tema a la cantina. Me parece que Oscar Caragencián cantaba la cantina. La cantina llora siempre que te evoca Cuando toca piano a piano Su acordeón en italiano La cantina Que es un poco de la vida Que llevabas escondida En el hueco de tu mano Está bueno, ¿eh? Qué lindo, sí. Me dejó sobre la boca, sí Me dejó sobre la boca Tu salado justo amar Muy bien. Lindo la cantina Lindo la cantina ¿Qué más? Aquí Cristina de la Plata Dice Guilespi, tengo 67 años Y viví hasta mis 18 en Monte Grande Qué hermosos eran los corzos De mi infancia por la avenida Alem Abrazo a los tres Bueno Sí, como decíamos el otro día La calle principal Alem En Monte Grande Mirá vos Mirá, aquí Rubén Miranda Cuenta una forma de descubrir Un programa de radio Desde Colombia Mirá, de qué modo Descubrió La Venganza Será Terrible En Colombia ¿Sabes de qué forma? A través de Le Luthier Porque mirando videos de Le Luthier Vio que Dolina parecía como invitado O algo así Cantando la samba a Neuralgias Al revés Claro, fueron ellos al programa Fueron Le Luthier los que estaban invitados Al programa que tenía yo Y a partir de ahí que le gustó Descubrió el programa Cuánto me alegro de que se haya conectado con Mire Por esa casualidad, ¿no? Acá tengo una gacetilla de nuestro Bernardo Bor Borgenstein Que inaugura su taller No inaugura Existe su taller De pensamiento complejo Hablando de pensamiento Hablando de gente que sabe pensar Aquí está Bernardo Borgenstein ¿Por qué no se anotan ahí? Y entonces Ganamos Comienza el primero de marzo esto Al igual que el año pasado Se ofrece una valiosa instancia De aprendizaje E intercambio Estoy buscando más datos Aquí El taller se dedica al desarrollo De la capacidad de pensar Desde la complejidad Utilizando la filosofía Como herramienta para entender al mundo Aquí está Hay módulos temáticos Uno La filosofía como búsqueda del conocimiento Panorama Concepto de complejidad Dos El conocimiento Análisis del caso Guettier Forma de validación del conocimiento Bueno Cuatro Los grandes valores de la filosofía Verdad El bien La virtud El problema de la verdad en internet Disonancias Sesgos Casos famosos de crítica racional Bueno Fantástico esto ¿Eh? ¿Y cómo hacer? Acá le doy un Whats Un Whatsapp Sí No Le doy el Un mail El Whatsapp Es 093 Sí 973 703 Y también le doy El El ¿Cómo se llama? La contraseña Que es Borky Arroba Montevideo Borky Es Bork K Y Borky Borky Arroba Montevideo Punto Con Punto Uy Lo repito Borky Con K Y Arroba Montevideo Punto Con Punto Uy Este es el taller De pensamiento De Bernardo Borkenstein ¿Qué más? Buenas y santas Dice Roberto Escalada De Justamente De Remedios De Escalada Para el sordo A ver si Puede tocar Madán Yvón ¿Eh? Eh, qué lindo es también Mamó a Célibón Era una pebeta Que en el barrio posta del viejo bomba Con su pinta brava De alegre museta Alegro la fiesta De Nekatresa Era la papusa del barrio latino Era la mixtoga florecita de lir Pero fue que un día Llegó un argentino Y a la francesita al alzo de París Muy lindo, ¿eh? Muy lindo Disculpenme Muy lindo La cruz del suero fue como un sino Soy Héctor de San Juan Héctor de San Juan Y le digo Al señor Dolina Noto que tiene una gran memoria de datos Yo leo libros y se me olvidan las fechas y los nombres Deme una receta, por favor Lo admiro mucho a usted y a sus compañeros La verdad es que A buen puerto va por leño Yo me olvido de todo No, 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 no sé si tengo No, pero tiene buena memoria para algunos versos Para algunos poemas Tengo buena memoria para lo que no me olvido Bueno Y para los acordes de las canciones Ah, no, eso sí Pero eso, ¿sabe por qué? Porque no me los acuerdo Están, forman parte de una memoria Que no es razonada Es una memoria Como Mecánica Mecánica, sí Es una memoria mecánica, sí Es el cuerpo Es como andar en bicicleta Sí Claro, claro Pero ahí porque es una memoria En donde ha intervenido lo emocional ¿No? Porque Sí, no sé cómo funciona eso Y sobre todo lo vinculado al tango Que se sabe también tantos Temas y letras y títulos También algunos datos Que no tienen que ver solo con la musicalidad Sí, puede ser Bueno Aquí Cristian de Córdoba dice Quizás, mire, vinculado un poco a esto Dice Barton Gillespie ¿Llevan la cuenta de las veces que Dolina nos dice A esta ya la vamos a hacer otro día? La podemos anotar Soy el chamo de Mitre Y pido La canción de la serie Vareta La mejor que se haya escrito jamás Fue compuesta por Sammy Davis Jr. E interpretada por el mismo Ah, mire usted Sí, sí, me acuerdo de la serie Era una serie Vareta Protagonizada por Robert Blake Sí Un actor que incluso fue el que protagonizó la primera versión de A Sangre Fría La película hecha sobre el libro de Truman Capote En el uno petizo Que andaba siempre Con una gorra anda Con una gorra y una cacatúa Sí, señor Andaba con una cacatúa Ustedes saben que los animales no sueñan Salvo la cacatúa Que sueña con la pinta de Carlos Gardel Muy bien Bueno, acá pregunta Llama desde Bellavista, Uruguay ¿Por qué en Uruguay sigue saliendo la presentación antigua? No entiendo No lo sabemos Es raro Bueno Muy raro Habría que preguntarle A los de esta radio ¿Por qué no se la mandaron? O a los de Montevideo Si es que se la mandaron ¿Por qué no la utilizan? O también Ya que estamos Podríamos Ya que llamamos Preguntar por qué Por ejemplo En En la Aplicación de la radio 750 Que hay Sí En el celu No salen Las últimas cosas que hicimos Sino Notas viejas cualesquiera También podríamos Aprovechar para preguntarle ¿Por qué no salen El nombre de Patricio Barton Y el de Gillespie? Siendo que en general En otros programas sale el elenco completo O sea Tenemos muchas cosas que preguntar Así que vamos a aprovechar Y las vamos a preguntar todas juntas Dale Bueno mire aquí Pero está muy bien Está muy bien que ustedes hagan notar Estas cosas Porque Este programa lo cuidamos especialmente Los oyentes Y los que lo hacemos Así que Vamos a seguir Cuidándolo nosotros Dale Janu también es de Montevideo Dice Me mata cuando dice Que no puede cantar Dolina Porque tiene la voz muy afectada Y después se canta todo Dice ¿Quién pudiera? No No Bueno pero Por ahí es cuando ya se manda Ya está en el baile Y lo hace Sí Sí Lo hago con mucho esfuerzo Y la verdad es que Con no mucha clase No tampoco Y acá también pide que el trío sin nombre Haga un misil en mi placar De Soda Estéreo Es la versión acústica Tiene así muchos pedidos Bueno ¿Qué más? Soy Pablo de Barracas Escuchando el programa de la noche Sobre los disfraces ¿Se acuerdan en los años 60 La cancha de Boca? No sé si quiero Los muñecos de Sugus Sí Claro Sí Cuadrados Sí Los cuadraditos Sí Los muchachos cruzaban el foso Lo primero que hacía Era empujarlos Ya que ellos mismos No se podían poner de pie Y era lo divertido Del entretiempo Sí, sí La propaganda de Había unos cigarrillos B O B corta O Sí Tenían marquilla blanca Negra y verde Y Los regalaban en la cancha Pero los regalaban Con una máquina Esto ocurrió Muy poco tiempo Muy poco tiempo Entonces se ponían Una especie de máquina Lanzadora De atados de cigarrillos Sí Los tiraban Ahí era el borde de la tribuna Y empezaban a escupir Paquetes de cigarrillos Y la gente se mataba Para agarrarlos Igual que ahora La publicidad del tabaco Que está prohibido Hasta Sí, claro Claro No existe Sí, sí Además eso causaría Me imagino yo Avalanchas Sí, sí Resertas Inconvenientes de toda clase Vamos Bueno, aquí Alguien que A ver quién es Dice Ah, Eric Desde Salt Lake City No sé dónde es esto Dice Acá Sí Desde que tengo novia Dejé de escucharlos en vivo Pero los escucho a través de Spotify En diferido después Y la culpable se llama Patricia Bueno Acá me informan Esta es una información que Me interesa a mí Muchas veces nosotros decimos Alguna dama ligera de cascos Que marcaba 1.33 la mella Sí Con ese tiempo hoy sería recatada Porque en Palermo han marcado 1.31 y monedas Dice Ah, mira usted 1.31 es un tiempo para los 1.600 Está seguro que eran los 1.600, ¿no? Sí, claro Es un tiempazo Un tiempazo El tiempo común en general Es 1.36 1.36 Pero hay carreras de 1.37, 1.38 Ese es el tiempo de la mella más o menos Y 1.33 era un tiempazo Un tiempazo ¿Y eso no cambió a lo largo del tiempo? Porque me imagino que así como los humanos corren más rápido No, necesariamente No, no tanto No tanto Pero sí Puede que cambien también las pistas Claro Las pistas son O sea, no en todas las pistas se marca el mismo tiempo Claro En la pista de pasto por ahí se marca otro tiempo Esto estoy hablando de pista de arena Tiene que ver también como sea el día Y como esté la pista De qué arena sea Y podremos que son más rápidos que otros Claro Evidentemente es así Y después Es posible que los caballos Sean más rápidos Porque Porque sean Mejor la forma de entrenamiento De alimentación Cuidados Cuidados, etcétera Puede ser General puede ser, sí Pero bueno, ¿eh? Esto lo informa Carlos Pratola Desde Barcelona Dale Muy bien Aquí nos escribe Lucía Y dice que es carpintera Y nos comenta un lindo truco Para tapar rayones de los muebles Es pasarles una nuez El aceite de la nuez lo cubre todo Hoy escuchaba un programa viejo La risa de Barton y Gillespie Mientras Dolina contaba Que fue a pedir la mano de su amada Llevando el anillo Ocho hermanos a su futuro suegro Me hizo llorar Qué genial ese programa Los abraza María Eugenia Meaudi Desde Santa Fe Que no es otra que la hija De mi recordado Poroto Meaudi Meaudi Dale Pablo de Deró Provincia de Buenos Aires Emil Deró Emil Deró Era un autor Que escribió un libro Acerca de De los habitantes primigenios De la provincia de Buenos Aires Lindo libro Bueno Me río mucho con el programa Estoy viendo Y es un pueblo Claro Estoy viendo y leyendo Un poco A Jorge Wagensberg Es extraordinario Y llegué a él Porque usted a veces lo cita Gracias Alejandro Sí evidentemente Es extraordinario Claro Aquí Rafael Pérez de Rosas Dice Tiene razón Barton Sí Vi los ventiladores rociadores En pleno centro de Viena Al final están por todos lados Hola maestro Soy Martín de Ensenada Usted siempre dice Usted ya sabe De que lado me acuesto No le parece un signo de evolución No acostarse de ningún lado No 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 En estos tiempos que corren No acostarse de ningún lado Es Mejor Que un signo de evolución Y de cautela Como Evidentemente podría ser Es Es un signo De insensibilidad Ante un mundo Que evidentemente Está viviendo Momentos De desigualdad Escandalosa Entonces No hay más remedio Que acostarse De un lado No hay Hoy Yo creo que No hay que rechazar Los matices Para pensar Se puede discutir Con cualquiera Hay muchos asuntos Para discutir Pero que el neoliberalismo Es evidentemente Una forma De pensar Que hace daño Y que produce desigualdad Y que Está basada En una serie Casi desatinada De cuestiones De desgracias Que han ocurrido Que tienen su Su descripción ¿No? Y que Podríamos Si usted quiere Comenzarla Desde Ronald Reagan En adelante Y desde la permisión Que recibieron Los bancos De los Estados Unidos De invertir Hacer inversiones De riesgo Con la guita De su cliente Por ejemplo Bueno Eso Provocó Innumerables crisis De esas crisis Mucha gente Salió perdiendo Toda su guita Sus Este Casas De las dificultades Mucha gente Quedó pobre Mucha gente Se murió Bueno Eso No permite Que uno se acueste De los dos lados Que diga Bueno Según como uno lo vea No 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 Yo creo Que uno Debe tratar De pensar Pero En este caso En este caso No En este caso No El El mundo actual Y el mundo De los negocios Y la forma En que el mundo De los negocios Manipula Al resto De la humanidad Condenándolo A la pobreza A la enfermedad Da para hablar mucho Y uno no puede Acostarse De los dos lados O de ninguno O al menos Si usted quiere Yo no puedo Pero Le agradezco Porque Podría ser Un signo De evolución Eso lo dijo Alguien que ha muerto Hace poco Hace mucho Lo dijo hace mucho Y se murió hace poco Sí Que Las ideologías Habían desaparecido Sí Y efectivamente Pero la desaparición De las ideologías No era una buena noticia Ni era un síntoma De ecuanimidad Sino El síntoma Del triunfo De la peor De ellas Sí Adelante Adelante Yo tengo más mensaje Maestro Bueno Si le parece Hay que hacer una pausa Por favor Con mucho gusto De la peor De la ehu